Llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a un nuevo programa de InFame. Hoy, como siempre, nos acompaña la hermosa Adri, pero también tenemos a una nueva integrante en nuestro equipo. Bienvenida, Cata. Estamos muy felices de tenerte. Muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de estar por acá. También, como siempre, tenemos un programa cargado de invitados especiales. Hoy, la chef Mariana nos trae un delicioso desayuno español. ¿Qué más tenemos, chicas? Y al igual que en los programas anteriores, tenemos la visita de la doctora Sheila Thomas, de Optical Monkey, quien nos va a contar qué es lo que sucede cuando tenemos presbicia, pero también miopía. Y por último, tenemos un segmento abierto, en el cual vamos a hablar de un tema que es un poco controversial, ya que vamos a hablar de cirugías plásticas, qué opinamos de ellas, cuáles nos hemos realizado y demás. Entonces, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a nuestro set de cocina. Y es que a todos esos amantes de la cocina española, les tenemos una excelente noticia, porque estamos aquí de nuevo con Mariana Sánchez y nos va a preparar un pisto manchego. ¿Pisto, cierto? Sí. Bueno, bienvenida de nuevo, qué gusto tenerte. Y comencemos, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, la receta de hoy, como decías, es un pisto manchego, es una receta de origen español, de la región de Murcia, que es como del sureste de España, más o menos. Y, bueno, es una receta de desayuno. Entonces, vamos a empezar como a experimentar estas próximas semanas con las opciones de desayuno, pero hoy, como siempre, opciones saludables, ¿verdad? ¿Eso qué es? Chiquitos, chicos, perdón, chiquitos, chiquillos, perdón, se me olvidó, muy importante presentar a Cata Murillo, que está con nosotros. Hola. Hoy no tenemos a Brenda, pero tenemos a Cata. Sí, acá estoy aprendiendo ya este nuevo platillo, que de verdad nunca lo había conocido ni lo había escuchado, pero tal vez sí quisiera que nos explicaras qué le estás echando, qué le estás poniendo, cuántos huevos y demás, para que lo podamos hacer en casa, obvio. Ok, bueno, lo primero que le agregamos es un chorizo español, que se llama fuet. Es un chorizo como súper delgadito, o sea, viene como la tirita larga, pero es de estos como que lo secan por mucho tiempo. Ajá. Tiene un sabor súper, súper rico, y lo estamos usando como en vez de tocineta, digamos. Ok. Como para darle un sabor ahí como más rico. Y es súper clásico de la cocina española. Súper, exacto. Y, bueno, agregamos primero el chorizo, lo tostamos un poquito, aquí pusimos un poquito de aceite. Ahí se ve ya tostadito, así, crujientito. Exacto, eso es la idea. Como tipo tocineta, así. Me imagino que si uno no tuviera eso, también puede ir variando los ingredientes, ¿verdad? Lo que quieras, tocineta, incluso jamón, o sea, no tiene que ser nada muy allá, pero pues por ser un plato español, entonces pues vamos con el chorizo. Vamos a agregar cebolla. Ok, ok. Sí, pero émela, la práctica. No, la práctica y el aroma. Yo termino, bueno. La idea es que sea, pues, un desayuno saludable, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, lo peor es el chorizo, digamos, pero pues lleva cebolla, lleva chile dulce. Ok. Y encima de esto, al final, vamos a ponerle los dos huevos, como agregarle un poquito más de proteína y que siempre se sienta como más desayuno. Dos huevos, dijiste que le pones. Dos huevos. Pero me imagino que si uno quiere hacerlo con más huevos, entonces obviamente también puede agregarle los huevos que se quieran. Lo que quieras. Mientras tengas un sartén más grande, digamos. Sí. La idea de esto es que se ve bonito como servirlo en el mismo sartén. Y tiene muchos colores también. Por aquí tenemos tomate y zucchini, ¿cierto? Ajá, exacto. O sea, un desayuno con mucho color, muy alegre, muy, se apetece bastante. Incluso es rico como para compartir, así como un desayuno entre dos. Entonces, en el mismo sartén lo servís y pues uno se sirve en el plato, se sirve con pan, ¿verdad? Cada quien, sí. Como eso que le llaman skillets, que sirven los huevos en el mismo sartén que uno los cocina. Y cada quien se sirve. ¿Y con qué recomendabas vos acompañar este tipo de desayuno, digamos? ¿Con qué es recomendado comérselo? Este se sirve normalmente con pan, porque como es más como vegetales picados y todo, como que con pan queda súper rico, como hacerte las tostaditas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí agregamos ya el tomate y el chile dulce. Ay, ya se me antojó. Aquí tiene todo picado. Ajá. Todo está picado, pero igualmente esto es rápido de hacer, todo está picadito pequeño. Normalmente tratamos, exacto, como de tener ya todo listo. En gastronomía se llama mise en place, que es un término en francés que se refiere como a tener todo en su lugar. Entonces, antes de empezar a cocinar, que es algo como que yo normalmente hago, tengo ya todo listo, todo picado, para nada más llegar a la hora como de, ok, llego y ya nada más ha listo. Ya nada más tienes todo listo y lo pones y ya, listo. Exacto. Y lo puedes preparar desde el día anterior o unas horas antes y pues al final no duras, no duras tantísimo, ¿verdad? Qué rico. Sí, veo que en serio desprende como un aroma delicioso. Ajá, todo jodido. Y bueno, mientras esto se cocina un ratito, yo quiero hablarles de este producto de New Life, que son snacks. Tiene galletas, helados y yogur. Yogur también, sí. ¿Verdad, Cata? Lo ha probado. Yo estoy emocionadísima por probarlo. Lo vamos a utilizar en el reto fitness que vamos a tener. ¿Y qué tal? Bueno, yo tengo que comentarles que, bueno, yo he probado los helados, los yogurts y las galletas. Mis favoritos son los helados porque hay muchísimas veces en las que queremos seguir como un plan de comidas sumamente nutritivo y estos helados apenas tienen 100 calorías. Sí, muy poquito. Entonces, para el antojo o para el antojo de azúcar, esto es perfecto. Sí, bueno, aquí en la información dice que son altos en proteína, bajos en grasa, que no tienen azúcar añadida y además que son sin gluten. Entonces, si quieren más información, pueden verlos en nuestra página. ¿En qué estamos? Le acabamos de agregar el zucchini. Que el zucchini lo agregamos de último porque como se cocina tan rápido y queremos que tenga como un poquito de textura, ¿verdad? O sea, como no que todo quede todo como suavecillo. A mí me encanta como eso que pusimos el chorizo al principio para que se tostara un poquito. Como jugar con las texturas siempre es algo súper llamativo en los platos en general y lo hace mucho más atractivo y mucho más rico, ¿verdad? Como que el zucchini quede como, como decís vos, como crujientito. Porque yo visto, a veces uno cocina el zucchini y queda como súper baboso y así que quede como... Ajá, exacto, que quede, exacto. En este caso, bueno, le llamamos al dente, que es cuando está como a penitas cocinado. Ok. Pero, pues no está crudo completamente. Le agregamos el zucchini y vamos a ir haciendo como un par de espacios. ¿Será que podemos enfocar aquí para que se vean los espaciositos que está haciendo? Es que esto es importante. Vamos a hacer como un par de espacios acá para poner los huevos y pues que vayan como directo en el sartén. Ah, ok. Entonces, ¿para qué es que le hiciste esos huequitos, perdón? Hicimos estos dos huequitos de acá para poner en ese huequito el huevo. El huevo. Ajá. Y que se cocine. Exacto, entonces que el huevo quede como en contacto directo con la parte de abajo del sartén y se cocine. Y, bueno, le agregamos un poquito de sal. Ahorita le puse sal. Y otro como de mis tips es siempre tener como un bowl, una tacita, un topper para ir echando a la basura conforme vamos cocinando. Ok. Entonces, a veces uno tiene como que, ok, quebré el huevo, entonces me voy al basurero y me devuelvo y no sé qué, ¿verdad? Entonces, siempre trato como de mantener un bowl cerca. Y, entonces, aquí he hecho directo de una vez la cáscara. Yo quiero aprender a abrir un huevo. A abrir un huevo, yo también estaba viendo eso. Me quedé impresionada, sí. Y, pues aquí tenemos de una vez, ya tenemos los huevos ahí. Ahora nada más tenemos que esperar un segundito a que se termine de cocinar. Y, bueno, le agregamos un poco de sal. A mí siempre me gusta agregarle la sal a los huevos antes porque siento como que después pierden demasiado el sabor. Cuando se cocinan. Ajá, hay gente que no, que prefiere hacerlo después. Un poquito de pimienta. ¿Y es opcional ponerle tapa o es mejor dejarlo sin tapa? Es opcional, o sea, realmente depende como de qué tan cocinados te gusten los huevos. A mí no me gusta cuando quedan demasiado cocinados. A mí me gusta como la yema suavecita, digamos. Entonces, en este caso se le puede poner tapa y ya está listo muchísimo más rápido. Aquí nada más podemos como subirle un poquito el fuego, esperar a que se empiece a cocinar y con el mismo vapor como que van desprendiendo los vegetales, ya se va cocinando. Sí, bueno, no sé si podemos acercar un poco la cámara. Acá vemos donde se ven ya como la parte como más blanquita, los huevos. ¿Cocinando? ¿Como cuánto toma? Unos tres minutos más o menos. ¿Tres minutos en estar ya para cocinado, digamos? Ajá, exacto. Ok, súper rápido. Y igual, como decía, si quieres cocinarlo más y no te gusta como la yema suavecita y te gusta un poco más dura, entonces, pues ahí ya tenemos, ya casi tenemos listos los huevos. Y, como les decía, lo acompañamos con pan, entonces, pues ahí tenemos la tablita. La idea, como decíamos ahora, como los skillets, es como servirlo directo en el sartén. Entonces, pues nada más es apagar el sartén, pasarlo a la tabla y ya básicamente... Está súper listo el desayuno. Bueno, como siempre, una receta deliciosa. Te agradecemos por todos los días enseñarnos algo nuevo. Así que ahorita lo vamos a disfrutar. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias.